Mi nombre es Manuel Pertudos, maestro artesano del municipio de Galapá, Atlántico, tallador de máscaras del Carnaval de Barranquilla y en toda su diversificación. Llevamos aproximadamente 38 años en el ejercicio de mantener viva la identidad cultural del Carnaval de Barranquilla a través de las máscaras tradicionales. Es una herencia que viene de mi padre y, bueno, de nuestros ancestros, descendencia africana, española e indígena. Nuestra comunidad de Galapá, pues, es rica en esta cultura. Nuestra unidad productiva es Artesanía Toro Miura, que es la organización que hemos comentado en desarrollo y en crecimiento a través del tiempo que llevamos en estas experiencias significativas. Con nosotros, hay alrededor de 12 colaboradores que están con nosotros en el proceso de los procesos productivos. Mi familia está vinculada al proceso también. Como tal, mi esposa, mi hija, mis hijos están dentro del proceso de la Artesanía Toro Miura. Estamos en el experimento maestro. Bueno, los invitamos a que nos sigan. Mi nombre es José Calazán Villanueva Funes. Soy orfebre, nacido en la ciudad de Montpós. Estoy radicado en Cartagena desde hace 56 años. Y mi trabajo es la filigrana mompocina, es la que más trabajo. Yo trabajo en otras casas de joyería, pero el fuerte mío es la filigrana mompocina. Ahora estoy en el grupo de artesanos con el experimento maestro. En Facebook me encuentran como José Calazán Villanueva y en Instagram también me encuentran con el mismo nombre. Ahí pongo parte de mi trabajo y estoy a la orden para lo que se pueda, para lo que me necesiten. Con relación a la filigrana, pues estoy ahí a la orden. Me consiguen en esos dos, en Facebook y en Instagram. Mi nombre es Anthony Pertuz, artesano indígena mompocina del municipio de Galapa. Mi emprendimiento se llama Artesanías Mi Colombia. El emprendimiento se basa en la creación de máscaras y utensilios alusivos al carnaval de Barranquilla. Los años de experiencia que tengo en el oficio son 16 años, en los que se pueden contar, pero yo trabajo el arte, la artesanía desde los 13 años. Comencé a practicar este arte. Trabajo con un grupo de cinco personas, conmigo seis personas que son el grupo total de trabajo. El emprendimiento como tal ya formalizado y mostrado pues al mundo. Tiene dos años, poco más de dos años. Y antes trabajaba con mi papá, mi papá Manuel Pertuz. El emprendimiento familiar se llama Artesanías Toro Miula. Y desde pequeño pues he trabajado con ellos. Y ahora estoy independiente hace dos años con mi emprendimiento artesanías Mi Colombia. En el fondo, pues ahora estoy enfocado, pero ahí se ven mis artesanías. Y hago parte del experimento maestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.